Hay una negociación que la encabezó, en principio comenzó el ministro Zafrán, el gobernador pasa al ACUA también y nosotros vamos a terminar con los diputados nacionales de cerrar cuando lo discutamos en presupuesto. Creo que hay una decisión política del presidente, que nosotros no estamos de acuerdo, pero es la decisión de él de la quita de los subsidios en función de los ajustes para llegar al déficit cero. Pero que esto puede tener un correlato que puede ser la compensación a las provincias, a los estados provinciales. Creo que esa va a ser nuestra herramienta de juego a la hora de negociar el presupuesto. Está bien, si tomamos una decisión que la tomen, pero nosotros queremos que nos compensen, porque en realidad el 94% de los subsidios quedan en Capital Federal y en AMBA. Nosotros somos un pedacito muy chiquito en la nación que a nosotros sí nos toca y nos llega. Entonces si la nación nos compensa, y bueno, no tendremos problemas en sentarnos a discutir el presupuesto. ¿Esto es posible? Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Por vías indirectas, como por ejemplo el Fondo Solidario del Soja, una parte se va a compensar con esta quita de retenciones que le están haciendo a algunos productos del complejo agroexportador, ¿no es cierto? Uno podrá estar de acuerdo o no con los impuestos, pero bueno, ese sector no estaba pagando impuestos. Hoy paga impuestos y esto era un dinero, para que se entienda, cuando a estos sectores no se le cobraba un impuesto, era un dinero que no venía a las provincias, porque se descontaba de la copa. Cuando se le cobra impuesto, aumenta la copa, aumenta la copa para las provincias y aumenta la copa para los municipios. Es una parte, pero creo que estas son algunas de las vías que uno va a tener que ser creativo, porque tenemos dos caminos, o nos ponemos a patalear, a gritar, a llorar y a quejarnos, o buscamos camino para que el dinero siga llegando a la provincia.